¿Qué haremos hoy? El día de hoy... Entonces... ¡Ah! Sí lo tienes, Vedette, eres. Es mi novio Ari, déjalo pasar, please. No. El día de hoy, yo me los voy a llevar a la cárcel, muchachos. Vamos a jugar el... That's not my neighbor, pero... Ese no es mi vecino, en castellano. Ok, esto... That's not my neighbor. Eres compañera de Ignacio. Ignacio me la pela. ¡Ah, yo soy Ignacio! ¡Hostia! A ver, expliquémonos. Esta es mi chamba. Me acaban de contratar el día de hoy, pero la neta no sé qué voy a hacer, ¿eh? Viejo, viejo. El siguiente cortometraje es una producción de El Dead, con fines educativos. Hola, si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio. Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelganger. ¿Qué es eso, güey? Como todos sabemos, los doppelgangers tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos. Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones. ¿Pelicanger? No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos. A ver, usted tiene la nariz curiosa. Solicitud de ingreso. Steven Rudebois. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 3 del tercer piso. ¡Ah, mentiroso! Ah, o no, sí. Sí, sí, es él. Nariz grande, usa lentes, cabello corto, cabeza pequeña. A ver, la de la cabeza pequeña. Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Creo que te puedo dejar pasar. Mira si está en la lista. ¡Ey, ey! ¿Ese señor por qué pasó? ¿What? ¿Hola? ¿Se me acaban de meter, hermano? ¿Hermano? Hola, señorita. Eleonora Sperch. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 04 del primer piso. Eleonora Sperch. Sperch. Verifica cada opción en la lista y marca según corresponda. Completar lista. Excelente. Yo no hice eso ahorita. Ok. La puerta, por favor. ¡Ey, yo no hice eso ahorita, nada más! Dejé pasar al otro güey. Pásele, pásele, pásele. Y cierro. Bueno, me van a volver a ser pendejas estos güeyes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Doctor W. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como físico. ¿Está en la lista de hoy? No. Ya perdió. Puta madre. Interrógalo, Ari. No. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. ¿No estoy en la lista de hoy? No, perro. No estás. Me parece que debe haber un error. Sí, debo estar en la lista. No estás. Mira la lista nuevamente. No vas a parecer de nada, puñetas. O sea, no funciona así, güey. Voy a llamar. 14. 25. Dame un momento. Hola, habla mía. Mi prometido no se encuentra en casa. Ok. ¿Y qué? ¿Eso qué hago ahí? Bien. Entonces sí es él. Ah. Ok. Ya entendí. Creo que ya entendí. Sí. ¿Tú estás en la lista? Yo me acuerdo de ti. Hago Cipriani, ¿cierto? Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como empresario. Ese ya pasó. Ah, me quieres ver la cara de babosa. Pero tú ya pasaste, hermoso. Hombre hermoso. Ve a llamar a tu casa. 553. Hola, habla Cipriani. No estoy esperando ninguna visita. Te atrapé, perro. Tienes bien tu identificación. Tienes bien tu apariencia. Tu solicitud de ingreso es buena. Y estás en la lista. Entonces todo está en orden. No, perra. Aquí no me engañas. Puede abrirme la puerta. No, ni de pedo. Te voy a denunciar. Ah. Ok. Ahora sí llamo, ¿no? 33-12. Ay, uy. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Se acaba de comunicar con el Dr. Dead. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Sí. Gracias. Por favor, espera que se ejecuta el protocolo de limpieza. Ok. Tenemos un 33-12. Ok, ok, ok. Protocolo de limpieza cumple todo. Ok. Gracias. Puede continuar con su trabajo. Oigan, soy buenísima. Pero no se me ha pelado nadie. O sea, no le he cagado con nadie. ¡Ah! ¡Cuellón! Ya te atrapé. Buenas tardes. ¡Ay, el mismo! ¿Cuántos angus hay aquí? Angus no tenía así el cuello. Es más, vamos a volver a llamar. 33-12. Llévenselo. Otro impostor. Protocolo de limpieza completado. Gracias, gracias, Simón. Hola, buenas tardes. Soy Nacha Micaely. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como cocinera. ¿Lo estás metiendo, mami? A ver, identificación. Párenme. ¿Y tu identificación, perra? No hay identificación. Apariencia, sí. ¿Solicitud de ingreso? Pues sí. No está en la lista. Abre sus ojos. Ojo derecho, azul. Ojo izquierdo, verde. Ojo derecho, azul, verde. Esta lo tiene al revés. Esta lo tiene al revés. Hija de su madre. Tú eres una double ganger, ponger, tanger. Pero de todas maneras, voy a llamar a tu piso. 3 y 46. Vamos a usar las cosas correctamente. Hola, habla Nastacha. Mi madre no se encuentra en casa. Lo que sea. Me voy a dejar pasar por esta ocasión. Pásame. Oigan, qué bueno que el que sí se me metió entonces... ¡Aaah! ¡Aaah! No entiendo. ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! ¡Aaah! ¿Qué dices? ¿Por cuál hoyo me hablas? Voy a checar rápido a ver si de casualidad usted vive aquí. Pero no lo creo. Lo siento mucho por juzgarla, por su apariencia. Lo siento mucho, de verdad. Lo hubiera dejado pasar. No pasaba nada. Ah, tienes cara de pendejo. No, no creo que tú... Isaac Gauz, de casualidad, ¿eres tú? Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como reportero. Tienes toda la pinta, papi. Es más, pásale. Entonces, ¿todo está en orden? Pero yo soy una persona desconfiada. 7-3-3-2. No, no te puedo abrir todavía. 7-3-3-2. No, ya me han hecho pendeja mil veces. Pero está bonito, déjalo pasar. No, no, no. Así no funciona. Ok. Haz este. Ey, qué padre que no contestó. Que no te dejes cegar su belleza. Tienes razón. Es que no... La belleza no es todo. ¿Qué? Bienvenido y felicidades por tu nuevo empleo. Ya me salió la chingada. No me vuelvas a decir como si no... ¿Te acordarás de que ya veniste a limpiarme a tres cabrones ayer, güey? Ah, tú crees que aquí vive gente deforme como tú. Así todo pinche feo, todo nefasto, todo asqueroso. Ah, y justo en tu identificación, dos ojos. ¿Qué te pasó? Pinche deforme asqueroso. Aquí nada más entran las divinas. Puto Mike Wazowski, mierda. Hola. Vieja chichona hermosa. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como modelo. Selene. Selene. ¿Y tu identificación, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apariencia la tienes. Cara tienes. Estilo tienes. Bedette eres. Ah, y aparte creo que ni estás en la lista. Ay, perrita. Hola, habla Illinois. ¿Ok? Mi hermana no se encuentra en casa. ¿Tu hermana es Illinois? Sí. Puedes pasar. Y una disculpa si te trato un poco mal. Llevo ya muchas horas trabajando y me canto. Hola. ¿Qué linda sonrisa tienes, señora? Pero no está en la lista. No está. Margaret. Margaret Bubbles. No te encuentres en la lista. Soy residente del edificio. Salié a hacer mis actividades de humano. Muy específica. ¿Por qué? Cabello rizado. Ojo izquierdo desviado. Te cueve a alguien menor. Sí, lo tiene. Nariz redonda. ¡Ay! Cosas de humano. Cosas de humano. Pinche naricita, pedorra. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cosas de humano? ¿Ah? ¿Ah? ¿Idiota? ¿Tú creías que yo iba a ser tan buena? ¿Piche nariz de cebolla? ¿Malparida? ¿Quién viene? Ah. Esa nariz es un poco curiosa. Román. Estilis. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como contador público. Román. Nariz grande. ¿La tienes? Cicatriz en mentón derecho. ¿La tienes? ¿Tienes? ¿Cara largada? ¿Una ceja? ¿La tienes? ¿Y usa sombrero? Claro que sí. Señor Paz, usted va. Muchas gracias. Más que uno ya... Otro deforme. Ya no sabes si eso. No, no mames. Lo que pasa es que este sí era. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Roberto Zayn del futuro? Hola. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El universo y todo lo demás? Roberto, ya deja los porros. Ya. Respuesta. Deja los porros. Mi buen Robert. Incorrecto. Hasta luego. ¿Ahora qué me van a traer? Que no suena deforme, que no suena deforme, que no suena deforme, que no suena deforme. Señor, buenas tardes. Supongo que usted es McLeod Root Boys. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí yo decido... Yo decido confiar. Señor, pero qué chingado. ¿A quién acaba de asesinar o qué pedo? Es que cómo te explico que vienes bien pinches. ¿Vienes bien pinches sangrado, amiga? Ay, oigan, ¿y si sí es y solo es asesino? Es mi novio, Ari. Déjalo pasar, please. No. Vamos a llamar. 4122. Señor Francis, ¿usted por qué está sangrado? ¿A quién mató? Hola, habla Francis. ¡Hombre sangrado! ¡Hombre sangrado! Ni de puro pedo. ¡Llévense este asesino a otro lado! Atrapado. ¡Suéltelo! ¡Ven conmigo, Francis! Ay, otra vez tú. No vengo a comerme a nadie. Solo consumo comida de humano como todos. Déjame entrar para hacer mis comidas de humano normal. Sí, ¿no? La dejó pasar. La dejó pasar, pues. Que tiene más lo que coma comida normal. Es muy normal ella. Ah, porque sí, muy humana perra. Perra estúpida. Perra estúpida. Se me dan bien estas cosas. A mí esto de juzgar a la gente. A ver si pasa o no. A ver si pertenece a la élite o no. Se me da bastante bien. A ver si pasa o no.